las fotos, esto es algo que se llama apacheta, es algo de los pueblos originarios de Catamarca, si mal no recuerdo eran los quechua o los incas, no sé, por eso es otra cosa también muy interesante que nos mostraron, que lo abordaría más en el episodio de las ruinas del chingal, y es que los pueblos originarios de Catamarca y de Argentina, varios eran los quechua y los guaraní y hay otros, pero en toda esta parte andina el imperio inca que venía del Perú sometió a los pueblos originarios, o sea, es increíble pensar que al final la colonización o la imposición de poderes o todo este pensamiento tribal de rechazo a lo diferente y de imponer tus ideas, es también como muy humano, bueno, o sea, por más que eran pueblos originarios, tuvieron estas, originarios me refiero a los del Perú, pero tuvieron también este tipo de enfrentamientos con otras tribus solo por ser diferentes, es muy loco, o sea, no suena, es que es loco decirlo de parte de un blanco como que bueno, los europeos hicieron lo mismo, entonces no hay que criticarlos tanto, no, o sea, lo que hicieron fue una salvajada maldita, pero qué loco pensar que este tipo de conflictos entre tribus y este tipo de eso de conflictos y rechazo a lo diferente es algo que al parecer acompañado a la humanidad no importa raza, religión o zona de la que vengas, pero bueno, el punto es que rescato demasiado esta figura espiritual que se llama papachetas y de vuelta no recuerdo si es quechua o inca, así que vamos a preguntarle al GPT en Catamarca vimos muchas papachetas que son aglomeraciones de rocas para darle la bienvenida o pedirle permiso de que esculturas esto, porque la idea que da esto es que tú para poder entrar a la montaña tienes que pedirle permiso al darle una roca, o sea, darle una roca que la misma montaña te la provee entonces creo que es como un ciclo bastante espiritual completo y que lo hace, no sustentable o reciclable, pero lo hace como que más simbólico, el hecho de que, bueno, la roca que te estoy dando para armar este monolito, este monumento para ti es una roca que viene de ti misma, o sea, ya aquí la estoy hablando de la montaña y me gusta también el simbolismo de que con las rocas de la montaña estamos haciendo paso a paso y con lo que cada uno aporta una montaña en sí misma entonces siento que por ahí puede que vaya la tradición por ahí puede que vaya el rito de por qué rendirle tributo a las montañas de esta manera y dice, las apachetas son estructuras de piedra apilada que se encuentran comúnmente en los Andes y son parte de las prácticas culturales y religiosas de los pueblos indígenas de la región estas estructuras tienen su origen en las culturas andinas precolombinas, principalmente la incaica pero también eran utilizadas por otras andinas anteriores y contemporáneas a los incas las apachetas sirven como altares o marcadores de los caminos de la montaña y se usan para hacer ofrendas a los apus no recuerdo esto a los apus que son los espíritus de las montañas los viajeros suelen dejar ofrendas en forma de piedras hojas de coca, alimentos o bebidas para pedir protección buen viaje o dar gracias por la ayuda recibida estas prácticas y creencias reflejan una profunda conexión y respeto hacia la naturaleza me encanta, de hecho, cada vez que podía dejaba una roca en las apachetas que veía y le rendía tributo a través de la fotografía yo sentía que esa era mi forma espiritual de vivir con las apachetas que era tipo darles una buena fotografía y los elementos del paisaje que son vistos como sagrados y vivientes por las culturas andinas qué hermoso que es la cultura andina siento que están conectados con la naturaleza de una forma tan sana y tan llenaria que nada, es hermoso poder ser parte de esto a nivel documental a nivel de estar aquí y abrazar y ser bien recibido en este tipo de culturas estas son las apachetas aquí seguimos ya acercándome un poco más a la duna ya